Can Can, Can Can, Can Can, es la más crujiente, que rica es Can 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 es la galleta que me gusta mucho más, es la más crujiente y su cremita es especial Can Can, es mi favorita, tiene más cremita, que sabrosa es na Can Can, Can Can, Can Can, es la galletita, rica y costadita, quiero más Can Can El Club de los Tigritos tiene un mundo de emoción y tú puedes disfrutarlo por la mejor televisión